Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a TVMex Noticias. Mi nombre es Carlos Gómez Camacho. A continuación le presento un avance de la información que tendremos en los próximos minutos de este miércoles 30 de mayo del 2018. Un hombre herido y alarma de vecinos por incendio de pipa en Zumpango. Recorre el gobernador del Estado de México, zona productora de pulque de la región de los volcanes del municipio de Ixtapaluca. El candidato del PRI a la presidencia municipal de Coacalco, Gabriel Vázquez, continúa con recorridos en colonias de la demarcación. Darwin Eslava, candidato a la alcaldía de Coacalco por la coalición Juntos Haremos Historia, propuso la creación de la policía de género. Carolina Guevara Maupomé aseguró que su mayor pasión es servir a los ciudadanos. Iniciamos TVMex Noticias. TVMex Noticias. En el Estado de México. De acuerdo con fuentes oficiales, cerca de la pipa siniestrada se encontraba otra que pudo sufrir un incidente, sin embargo, con la presencia de al menos 30 elementos de protección civil de Zumpango y Tecámac, así como integrantes de la policía municipal y estatal, se logró contener la situación. Hasta el momento, solamente una persona resultó lesionada de 35 años de edad, de nombre Arnulfo Oropesa, quien ya fue atendido en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango. Autoridades mantienen control sobre este hecho a fin de evitar cualquier accidente mayor. En más información, el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, afirmó que se requiere brindar un mayor impulso al cultivo y producción del maguey. Esto para que las familias mexiquenses que se dediquen a la venta de productos como el pulque tengan mejores ingresos. Al reunirse con productores de artículos de maguey como pulque, miel, champú, pan, destilados y paletas de hielo de la región, de los volcanes y de las pirámides y del municipio de Ixtapaluca, destacó que quienes se dedican a esta actividad ha logrado innovar y diversificar productos basados en este cultivo. Señaló que el siguiente paso es consolidar los procesos de comercialización y empaquetado de los mismos. En esta gira de trabajo recorrió la plantación de una asociación donde se explicó el proceso de la elaboración del pulque desde arrancar la planta y trasplantarla, la extracción del agua, miel y fermentación. Posteriormente sostuvo un encuentro con productores del municipio de Teotihuacán, San Martín de las Pirámides, Otumba, Tepetlaustoc e Ixtapaluca, donde escuchó algunas de las demandas que requieren para poder fortalecer esta industria, entre ellas mejorar la comercialización y contar con sanciones más severas para quienes roben el michote que se obtiene del maguey, así como subsidiar la adquisición de la planta. En el caso especial de las pulcaletas, que son paletas de hielo de pulque que no contienen alcohol, señaló que este producto nació en la entidad mexiquense y por ello ya se buscará el registro del proceso ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Me siento muy orgulloso de la producción que tiene el Estado de México en este, en esta pues gran actividad de producción de maguey y los distintos derivados, pues gracias a la innovación y gracias al esfuerzo de cada uno de ustedes, es que han logrado pues tener mejores, no mejores, distintas opciones de generación de productos para satisfacer los mercados. Vamos con información de las campañas, el candidato del PRI a la presidencia municipal de Coacalco, Gabriel Vázquez, continúa con recorridos en colonias de la demarcación. Desde temprana hora, el candidato del tricolor para la presidencia municipal de Coacalco, Gabriel Vázquez Domínguez, inicia recorridos por diferentes seccionales del territorio para que la gente conozca las propuestas que ha contemplado de lograr el triunfo el primero de julio. Durante el recorrido que realizó en el fraccionamiento Los Héroes, dijo que cuenta con la experiencia y ganas de lograr un verdadero cambio, que no solo basta con visitar las colonias, sino de reconocer las necesidades propias de cada una. Pues hemos andado en todo el territorio municipal, en Eres, en Laurel, visitando Cabecera y dándonos cuenta de las necesidades que hay en Coacalco, porque cuando queremos ser presidentes, pues tenemos que estar aquí, pie tierra y atendiendo a los ciudadanos y escuchándolos. Destacó que no escatimará recursos para ofrecer a los coacalquenses seguridad para ellos y sus familias, porque una vida no tiene precio. La seguridad es prioridad en Coacalco. Necesitamos invertir lo que sea necesario porque una vida no tiene precio. Y por eso hoy hay aquí su amigo Gabriel comprometiéndose con todos, diciéndoles que el eje rector en mi trabajo, primero Dios como presidente, será invertir lo necesario en la seguridad. Informó para TVMex Noticias, Paola Barroso. Y como ya lo habíamos adelantado, en este espacio de noticias siempre habrá un piso parejo para todos los candidatos. Hoy le presento una entrevista con Zaira Montoya Valenzuela, candidata a la presidencia municipal de Coacalco por el partido Vía Radical. Esta conversación fue pregrabada y aquí se las comparto. Continuamos con más en la TV de hoy a través de TVMex. Ya le hemos dado cuenta de este ejercicio, espacio para que usted el próximo 1 de julio sepa muy bien a quién va a dar su confianza. Hoy tengo el gusto de saludar a la candidata presidenta municipal de Coacalco por el partido Vía Radical, a Zaira Montoya Valenzuela. Zaira, ¿cómo estás, candidata? Mucho gusto. Bienvenida, candidata. Gracias por la oportunidad. ¿Contenta de estar recorriendo las calles de Coacalco? Muy contenta, sorprendida de la gente de nuestro municipio. ¿Y qué ha encontrado, candidata? ¿Qué ha encontrado en las calles? Pues no tan buenas, este, buenos resultados. Mucha opresión, mucha, mucha ya inseguridad, maltrato, represión. ¿Hay un descontento de la ciudadanía? Muchísimo. Están muy, muy, están molestos, tienen miedo, están en la expectativa de saber ahora en quién sí se puede confiar. Bien. ¿Cómo salir a pedir la confianza cuando sea, y perdón por la palabra, denigrado la labor de un político, de un servidor público? ¿Con qué cara salir y pedirle a la gente esa confianza, candidata? Con la cara de que no tengo un tema político anterior. Jamás pude, este, o afortunadamente, ahora lo digo, me dejar en contender o poder tomar un cargo político. Soy nativa de Coacalco. Ok. Soy ciudadana común y corriente. Laboraba ya, este, en el tema del litigio, la abogacía. Ok. Entonces, por esa razón, sé que nos duele como municipio. Este, allegándome del tema de los vecinos, la propia familia, te incentiva, te nutre con todo lo que le duele. ¿En qué momento llega esta oportunidad, candidata, su vida de ser candidata a presidenta municipal? Así es. Fue muy curioso porque, pues ya aportábamos, este, a la Fundación Uriel para Niños Quemados, ya apoyaba con el tema de la asesoría legal. En el Partido Vía Radical, esporádicamente dábamos las asesorías gratuitas porque bien sabemos que aquí no hay una información fidedigna, gratuita, para poder resolver la problemática de la ciudadanía. En general, madres solteras, niños desprotegidos, adultos mayores, hombres maltratados, porque también existen. Entonces, debido a esa situación, pues figuraba en el campo cuando de repente se presenta la oportunidad, donde tuvimos que pelearlo a capa y espada. ¿Por qué? Porque afortunadamente el partido busca un perfil donde seamos ciudadanos comprometidos, apasionados por el amor a Cuacarco, donde tengamos un tema que sea el recuperar, rescatar, no un protagonismo político, no un tema de un poder. Simplemente que tú, conociendo las dolencias, de mano a mano, de frente a frente, lo resuelvas. Entonces, por esa razón, al tener la contienda, pues meticulosamente observan los perfiles. De ahí fue donde, afortunadamente, después de muchos días sin dormir, salí. Entonces, pues aquí estoy. Bien. Cuéntanos un poco acerca de tu historia, candidata. Decías que, bueno, tienes ya la abogacía, te dedicabas al litigio. ¿Qué más se puede, la gente puede conocer de Sagra? Ok. Soy oriunda de Cuacarco. Estudié en la Escuela Primaria Niños Héroes Oficial de nuestro municipio, en la Escuela Secundaria 101 Cuauhtémoc. También nuestros vecinos la conocen. Se cité en plantel Cuacarco en el bachillerato tecnológico y soy egresada de la Universidad de TAC. Ok. Muy bien. De la cual estoy muy orgullosa porque, afortunadamente, pues trabajo desde los 16 años. Tenía que trabajar para pagarme la universidad y me daban las facilidades para poder ejercer en el tema laboral y poder seguir estudiando. Eso me amplió el panorama. ¿Por qué? Porque ando en el transporte público, me muevo también en un Mexibus, en un suburbano. Por esa razón es por la que siento, conozco y motivo lo que realmente nos hace falta. Me han asaltado. Soy prisionera de mi propia casa después de las 8 de la noche. Me han pateado para no dejarme trabajar. Entonces, además, soy mamá. Tengo un bebé de 6 años, al cual adoro. Yo creo que mi mejor trabajo. Llevo 12 años El más difícil, candidato. Sí. Y más en esta posición porque, porque pues para mi familia, para mi hijo, tengo que ser un tema como objetivo de mamá, de responsabilidad y respeto. Tengo que lo que le estoy inculcando, tenerlo como un ejemplo. Ayer nada menos me decía, mami, tú me dijiste que tu trabajo no iba a ser tan pesado, que te iba a ver más, ¿no? Le contesté, mira bebé, nada más son ahorita, estos días, pero son los cuales nos van a ayudar a poder hacer que tú y yo podamos jugar en un parque. Que yo ya no tenga que tenerte encerrado si no te tengo cerca de mí. Que tú puedas convivir con tus compañeritos de la escuela tranquilamente, en cualquier horario, en alguna casa de uno de ellos, porque la verdad no lo dejo ni salir. Me preocupa tanto la inseguridad, que prefiero tenerlo con los 20 mil juegos de mesa o con un tema, este pues, de casa encerrado. Bien. ¿Cuáles son sus propuestas, candidata? ¿Cuál es el eje principal de las propuestas de Zaira Montoya, Valenzuela? Seguridad. Número 1. Servicios públicos eficientes. El deporte. Ok. Para prevenir el delito. Ok, ok. Un tema de una situación de un parque sustentable. Necesitamos aquí en nuestro municipio, somos ricos con nuestra sierra, con nuestro cerro, con nuestra cultura. El promocionar más nuestras tradiciones, nuestra cultura se ha perdido. Se han dejado llevar las autoridades por un tema económico en lugar de observar lo rico que somos con nuestras tradiciones, cultura e historia. Tenemos mucha historia en Coacalco que jamás se nos ha tomado en consideración. A mí me da mucha pena que en otros municipios nos conozcan por ser los corruptos, por ser los que se nos quiere evitar el paso sobre la López Portillo, porque se vayan a extorsionar o los vayan a querer aquí secuestrar. Nosotros como equipo, somos un equipo, no soy una candidata, no soy un tema de protagonismo, somos un equipo de ciudadanos, de política de mano en mano, que estamos incentivando para que trabajemos todos juntos por un rescate y una recuperación de nuestro municipio. ¿Cómo hacerlo? Con estas propuestas son integrales. Hay una aplicación muy interesante. Bien sabemos que efectivamente la tecnología de los invadidos nos ganó. Y hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo, no está mal. Por supuesto. Por esa razón entra una propuesta muy interesante de una aplicación donde tú puedes tomar la foto al bache, puedes denunciar la extorsión, puedes hacer tus pagos en línea o por medio de un cajero y en esa aplicación se va a subir a la dirección respectiva. Bueno, esa dirección va a resolver en determinado tiempo. Si la dirección no me resuelve, directamente su servidora tiene esa aplicación. Me van a invadir y saturar mi teléfono. ¿Qué es lo que voy a hacer? A ver en qué momento se va a resolver. Otra propuesta muy interesante es para el tema del comercio. Vivimos del comercio, vivimos de los industriales. Por esa situación hay que regularlos y ayudarlos. Por el tema del litigio, afortunadamente, me ha abierto un panorama muy grande. No nada más con el tema de la administración pública, sino cómo ayudarlos a regularse, a hacer unos pagos que sean eficaces. No puedo decir tanto esa parte. Hasta después de que estemos trabajando juntos. No es que estemos en un ayuntamiento, es que trabajemos juntos. Se les va a dar la apertura de tener contacto directo con su servidora. Tenemos que andar entre las calles observando el trabajo. Tenemos que convocar a nuestra ciudadanía. Tenemos que acabar con la apatía. Tenemos que acabar con esa poca fe que se tiene ya por los políticos. Lo ha dicho, candidata. La apatía se genera o se ha generado por malos gobiernos, por malos políticos que han defraudado la confianza de la ciudadanía. ¿Qué garantiza que Zaira, una vez ganando la presidencia municipal, no se va a corromper? ¿Qué se garantiza? Algo muy fácil. Que afortunadamente, propios ciudadanos de Coacalco van a estar trabajando directamente en la administración. Va a haber una contraloría ciudadana. ¿Cómo es eso? Cada sector de nuestro municipio tiene que tener un representante. Comisarios ejidales, comerciantes, industriales, deporte, jóvenes, adultos mayores, personas con capacidades diferentes, mamis solteras, amas de casa empoderadas también, señores profesionistas capaces. Todos ellos se va a hacer un grupo para que nos ayuden a poder ir direccionando cualquier mala función de cualquiera de nosotros. Eso no los ponemos nosotros como equipo. Los exponemos a nuestro municipio. La ciudadanía los elige. Exactamente. Y ellos son los que van a estar auditando a los malos servidores públicos. Exactamente. Muy bien. Que niñeta, pues yo si me lo permite, estaremos ahí dando pie, aún faltan días, a pesar de que es poco tiempo, la verdad, creo que el árbitro de la contienda da muy poco tiempo para recorrer el municipio, pero estaremos ahí dando cuenta a la ciudadanía de cara a este próximo pleno de julio, pues los resultados, el mejor de los éxitos. Siempre lo he dicho, que a los mexicanos nos vaya bien con la presidencial, pero a los que vivimos desde el territorio local, pues nos vaya bien a los cuacalquenses, este candidato. Es muy importante hacer un tema de un voto consciente. ¿Por qué? Debemos observar bien cuáles son las propuestas, la forma en la que se van a desarrollar, que sean viables, en tiempo determinado. No nada más se dejen llevar por la estrategia política. Es directamente informarnos. Conozca nuestra trayectoria, conozca nuestra vida. De ahí depende si nos vamos a corromper o no. De ahí depende si vamos a seguir caminando con la misma situación como ciudadana. Sí me lo han cuestionado, las propias, el personal del equipo es, cuando tú llegas allá no nos vas a querer hablar. Cuando tú llegues allá, no me vas a querer ni abrir la puerta de tu oficina. Pues es que están curados de espanto, candidata. ¿Cómo no? Eso es mentira. Afortunadamente se van a crear los espacios, los tiempos, para que estemos día a día en comunicación. ¿Cómo yo sé que te hace falta? Teniendo comunicación. Directo. Andando en terreno, observando. Es una tarea que no es fácil, pero no es imposible. Hemos estado enfrentados, todo nuestro propio personal, equipo, a muchas de estas situaciones. Entonces, sabemos lo que conlleva y estamos aquí para afortunadamente enfrentar el ruto. Muy bien. Candidata, pues el mejor de los éxitos estaremos ahí muy puntual dando seguimiento a todo lo que se haga desde el Partido Vía Radical. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias por el espacio. Gracias. Muchas gracias a la candidata a la presidencia municipal de Coacalco por el Partido Vía Radical, Zaira Montoya Valenzuela. Hacemos una pausa, regresamos con más en la TV de hoy. Si te digo que hay un país en el cual invierten las empresas más grandes del mundo, se presentan las mejores exposiciones culturales y aún mejor, produce festivales musicales internacionales, ¿quién crees que lo ha hecho posible? Exacto. Los mexicanos. Soy mexicana. Soy mexicano. Somos mexicanos. Consejo de la comunicación. Voz de las empresas. Continuamos con más en la TV de hoy. Vamos con más información de los candidatos. Darwin Eslava, candidato a la alcaldía de Coacalco por la coalición Juntos Haremos Historia, propuso la creación de la policía de género. Darwin Eslava, candidato a presidente municipal de Coacalco por la coalición Juntos Haremos Historia, encabezó la ola de simpatizantes de Morena que se localizaron en el cruce de la avenida José López Portillo, Ignacio Allende y el boulevard Coacalco para colocar los microperforados y calcomanías en los vehículos que lo permitieron. Tenemos una excelente respuesta de la ciudadanía. Nosotros ya sabíamos que en cuanto dieran el banderazo de salida íbamos a poder salir con toda esta alegría y con toda la injundia que nos caracteriza como morenistas para darle solución a todas estas personas que están esperando un cambio verdadero. En su recorrido habló de sus propuestas referentes al tema de seguridad, como crear un seguro para robo a casa habitación, alarmas vecinales, certificación de la policía municipal, modernización del C4 y la creación de policía de género. Así también informó que se creará una universidad municipal y construirá un deportivo multidisciplinario. Por lo pronto, si se recupera o no ese predio, tenemos ya la propuesta de crear un nuevo centro deportivo multidisciplinario. Informó para TVMex Noticias, Paola Barroso. En más información, la candidata a diputada local por el Distrito 38 del PRI Carolina Gavara Maupome habló a través de un video de su historia, experiencia política, asegurando que su mayor pasión es servir a los ciudadanos, trabajando juntos para erradicar los problemas que hoy enfrenta el Estado de México. Me siento muy orgullosa, muy feliz, muy contenta. Con este gran premio de poder, seguí representándote, haciendo lo que más me apasiona, que es servirte. Servirle a las y los ciudadanos que más lo necesitan. Hasta aquí la información hoy de los candidatos. Les recuerdo que en este espacio estaremos dando cuenta de todo y lo que realizan los aspirantes a la presidencia municipal, a las diputaciones locales y federales. Estamos llegando al final del espacio de noticias. La invitación para que estemos en contacto vía Twitter, Facebook, Instagram, Carlos Gómez Camacho, nuestras cuentas de TVMex.tv y también aprovechando para felicitar a su compañero Leo Pérez, que hoy es su cumpleaños, mi estimado Leo. Muchísimas felicidades a nombre de todo el equipo, esperando que la pase súper bien y lo mejor en este nuevo año de vida. Nos vemos el día de mañana. Continúe con más en la TV de hoy.